Largaron el premio Dacia, parte retrasada al 9, Future Barry. Al tiempo que sale a ser la delantera, el número 4, Emoticona, pequeña ventaja, solo el 7, justa causa, que la viene emparejando más abierta, carga el 12, Perfecto Runner. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 7, justa causa, pescuezo de ventaja, solo el 12, perfecto runner. Por dentro viene avanzando el número 4, Emoticona, más abierta lo viene haciendo el 6, Adrianapolis, pasan por la señal de los 800. Con el 7, justa causa en la vanguardia, mantiene ventaja, solo el 12, perfecta runner, se arrima el 4, Emoticona, más abierta el 6, Adrianapolis, gana terreno el número 8, Lasten Reina, desde el fondo el 11, estandean a las participantes de la octava, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 7, justa causa en la vanguardia, mantiene ventaja, solo el 12, perfecta runner, por dentro carga el número 1, Chemilonga, más abierta el 4, Emoticona, en larga tropezada lo viene haciendo el 6, Adrianapolis, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, con el 7, justa causa en la vanguardia, mantiene dos cuerpos de ventaja, solo el número 1, Chemilonga, abierta el 12, perfecta runner, sigue descontando el número 6, Adrianapolis, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia, el 7, va estirando la ventaja sobre el 1, pocos metros, para el disco, sin por el 7, justa causa, con apreciable ventaja, sobre el número 1, Chemilonga, abierta el 12, perfecta runner, y cruzaron el disco.